Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana. Hoy os he puesto la cámara de vlogs porque os voy a ir llevando por mi salón porque hoy os traigo ese vídeo que tanto me habéis pedido en redes sociales, sobre todo en Instagram desde que subo trocitos de mis plantas, de mi casa, barbol de Navidad, etc, etc No paráis de pedirme un vídeo sobre cómo cuido yo mis plantas para que estén tan verdes para que crezcan tanto, no sé, para que sean tan bonitas como están pero es mi gran hobby, por supuesto yo no soy ni jardinera ni nada o sea, esto lo he ido aprendiendo a lo largo de los años porque de verdad que a mí las plantas me encantan a mi madre también, entonces bueno, pues somos muy de plantas como podéis ver por aquí y tengo mi casa llena, así que como os voy a dar unos pequeños consejos de cómo cuidar vuestras plantas de interior, ¿vale? solamente de interior no voy a hablaros de qué plantas son mejores ni mucho menos si os interesa ese tipo de vídeo, por favor ponérmelo aquí abajo en los comentarios y nada, vamos a empezar con el vídeo Vale, el primero de mis consejos es que coloquéis vuestras plantas de interior en sitios que tengan mucha luz yo tengo prácticamente casi todas mis plantas en habitaciones como por ejemplo es este salón que tiene mucha luz, entra mucha luz, mucho sol tengo dos ventanales gigantes que ya, bueno, ya lo conocéis si no habéis visto mi casa, por aquí os dejo un vídeo de mi house tour y nada, es muy importante para las plantas tener luz para la fotosíntesis y también es muy guay que pongáis vuestras plantas súper cerca de las ventanas y cerca de los balcones yo tengo un montón de plantitas justo al lado de la ventana y son las que mejor crecen uno de los grandes problemas a la hora de cuidar vuestras plantas de interior es el exceso de agua las plantas de interior no necesitan tanta agua como las plantas de exterior entonces, yo lo que hago es regar mis plantas cada, no sé, digamos 10 días más o menos en invierno, mi casa es que también es calurosa, ¿vale? porque además yo tengo la calefacción puesta porque trabajo en casa entonces pues mi casa es más calurosa entonces yo riego las plantas cada 8 o 10 días pero lo normal es regar vuestras plantas cada 10 días en invierno y cada 4 días en verano mirad que bonito tengo este poto, este poto crece muchísimo y tengo este de aquí, ¿qué veis? es un hijo, un hijo de mi poto y luego tengo otro ahí en la ventana que ahora os lo enseñaré que también es hijo, yo los voy cortando y los pongo en agua para que les crezcan las raíces pero eso es otro vídeo que yo os enseñaré cómo hacer esquejes si de verdad os interesa mucho el tema de las plantas, ponérmelo aquí abajo otro tuco que hay que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestras plantas es la falta de humedad una de las maneras de saber si nuestra planta tiene falta de humedad es mirar las puntas si las puntas se secan o si tiene las puntas sequitas es que tiene una falta de humedad en este caso esta planta pues tiene una... vamos, en su totalidad más o menos tiene todas las puntas bien menos algunas que las tiene secas porque en algún momento ha tenido falta de humedad esto es algo muy común la planta se empieza a secar por la punta hacia adentro ¿y cómo podemos evitar esto? pues pulverizando nuestras plantas con un pulverizador como este ¿veis? las echamos así frecuentemente y listo la planta se recupera muchísimo eso sí, si tenéis plantas de interior con flores evitar pulverizar la flor porque si os va a estropear la planta otro factor a tener en cuenta son los cambios bruscos de temperatura a las plantas de interior no les gusta ni tener mucho frío ni tener excesivo calor igual que no les gusta que las movamos mucho de sitio entonces hay que evitar tener nuestras plantas acerca de calefactores, radiadores, aires acondicionados evitar todo esto porque se os va a morir la planta va a dejar de crecer y va a dejar de estar preciosa dejarlas en un lugar, colocarlas ahí no las mováis ni siquiera para regarlas esto es un consejo mío propio yo descubrí a lo largo de los años que cada vez que yo movía una planta la bajaba, por ejemplo estas que están aquí arriba cogía la planta, bajaba, la regaba y la volvía a sufrir la planta sufría un montón y le costaba como arrancar crecía diferente al resto entonces descubrí que desde que no las toco soy yo la que me muevo la planta sufre muchísimo menos porque le gusta estar en un solo sitio y punto cambio de maceta los cambios de maceta son muy importantes yo siempre cambio la maceta en dos ocasiones uno es cuando adquiero una planta a los pocos días cuando la planta ya se ha hecho a la casa cambio la maceta por una mayor para que esta pueda crecer y dos, cada 8, 6 meses, 7 meses, dependiendo de la planta vuelvo a cambiar la maceta por una mayor para que siga creciendo entonces cuando la gente viene a mi casa y me pregunta que por qué mis plantas están tan bonitas, tan verdes y crecen tanto yo tengo mucho cuidado a la hora de cambiar las plantas por ejemplo en invierno casi nunca cambio la maceta cambio la maceta como en primavera siempre que traigo una planta a casa como ya os he dicho, quito esa maceta feucha de plástico y le pongo una bonita un poco más grande o sea como que dejo que esa planta crezca y así pues eso, crecen, vamos, como mirad como las tengo enormes así que nada, cambio de maceta súper importante y ahora ya me voy al último consejo uno de los consejos que mucha gente ignora totalmente pero que es súper importante que es abonar nuestra planta nuestra planta necesita nutrientes esto es muy importante porque las reservas de sustrato se gastan muy fácil, muy rápido entonces nuestras plantas necesitan nutrientes yo abono mis plantas más o menos cada seis meses pero esto sí es súper importante porque si no vuestra planta se queda sin nutrientes y no crece, no crece y luego decís que qué le pasa a la planta y nada, estos han sido mis consejos así que nada, importante recordar dos cosas más comunes que es que si vuestras plantas, las hojas se ponen amarillas casi siempre, a no ser que la planta tenga algún problema mayor es por falta de luz así que decidís ponerlas en un sitio con más luz y si las puntas se secan es falta de humedad, ¿vale? y bueno, recordar todos los demás consejos esto es lo que hago yo para cuidar mis plantas tengo muchas durante mucho tiempo y crecen súper bien es mi mayor hobby recordar que yo no soy jardinera ni nada esto lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y preguntando muchísimo espero que os haya gustado mucho el vídeo que me pongáis aquí abajo cualquier duda o cosita que queráis saber si os gustan este tipo de vídeos de plantas puedo trasplantar una planta en otro vídeo o enseñaros cómo hago los esquejes para hacer nuevas plantas ahora vamos con el saludito de la semana y el saludo de esta semana va para Elita Tapujima un abrazo enorme desde aquí un beso gigante y a todos vosotros disfrutar de lo pibones que sois y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!